Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ejedrez y menuda partida que acaban de terminar hace un ratito entre Magnus Carlsen y David Antón. Madre mía, han sido más de seis horas de partida y de momento, como poco en estas dos primeras rondas, ha sido yo creo que la partida del torneo hasta el momento. Ya que Carlsen ha intentado imponerse Antón, pero el niño ha estado perfecto sabiendo cortar en cada momento el avance de Carlsen y también ha tenido sus pequeñas ventajas. Ha sido una partida muy igualada, muy larga, así que vamos con ella. El niño Antón con blancas y Carlsen con negras. Comienza de la siguiente manera, con E4, C5, caballo F3, caballo C6 y en vez de jugar aquí por una defensa siciliana abierta, decide jugar primero el niño Antón, caballo C3, para ver qué va a hacer Carlsen. Carlsen se decide por jugar G6, D4, ahora sí, C por D4, caballo por D4 y tras alfil G7 entramos en la variante del dragón acelerado. Se está atacando al caballo de D4 y el niño Antón decide defenderlo con alfil E3. Posteriormente se juega caballo F6 y aquí hay varias posibilidades también para las blancas en prácticamente cada jugada, alfil E2, alfil C4, también incluso un H4, pero el niño Antón juega caballo B3. Posteriormente, siguiendo con la partida, juega Magnus Carlsen D6, F3 reforzando el peón de E4 y alfil E6 por parte de Carlsen. Aunque pensemos que es una jugada, algo que no es común, ya que se está encerrando al propio peón de la columna E, bueno, si lo hace Magnus Carlsen es por algo. Posteriormente, el niño Antón juega dama D2 para permitir el enroque en largo y D5 por parte de Carlsen. Aquí está preguntando al niño Antón si quiere cambiar prácticamente todas las piezas y llegar a un final y ver qué pasaría, pero el niño Antón no acepta y juega alfil B5. Aquí podemos ver un momentito qué es lo que pasaría si el niño Antón juega E por D5, caballo por D5, todo se cambia en la misma casilla y tras capturar con la dama se pueden también cambiar damas y tras este movimiento se podría jugar un C3. Y prácticamente llevaría a un final, lo que pasa que las blancas de alguna manera han perdido esa posibilidad de ganar una partida y recordemos que es la primera vez que el niño Antón juega contra Carlsen en ritmo clásico. Por lo tanto, qué mejor que apostar e ir a ganar jugando alfil B5 y la partida continúa con D por E4 en un primer lugar, ya que Carlsen, por supuesto, no quiere que caiga este caballo. El caballo decide capturar primero el peón de E4, pero es importante mantener este caballo que no se capture, sobre todo con este peón, para no arruinar la estructura de peones que tiene en el flanco de dama. Por lo tanto, tras ese D por E4, el niño Antón también, Carlsen ha abierto la posición, decide capturar y cambiar damas, dama por D8, jaque, torre por D8 y F por E4. Posteriormente, Carlsen juega alfil D7 protegiendo al caballo de C6 y aquí también podremos haber pensado, por qué no, enrocar, pero Carlsen perdería estos dos peones que están de momento unidos. Se harían dos islas tras este alfil por C6, B por C6 y alfil por A7. Es verdad que este peón está colgando y el rey también del niño Antón estaría en el centro o sigue en el centro, pero Carlsen no opta por este enroque, juega este alfil D7 y permite, ya que esta torre está bloqueada y no ocupa más la columna D, de momento, al niño Antón hacer el enroque en largo. Posteriormente, siguiendo con la partida, se juega caballo G4 atacando al alfil D3 y aunque de momento este alfil se retira a C5 y está protegiendo el punto de F2, pues podría ser peligroso por un salto del caballo y hacer un doble a las torres. Siguiendo con la partida, se juega alfil por C3 y este movimiento tampoco parece muy común, ya que se está quitando quizás al mejor alfil que tienen las negras apuntando hacia el rey enemigo, pero como vemos se han doblado peones, también es la mejor jugada que marca el módulo, por lo tanto, bien hecho en este caso por parte de Carlsen. La partida continúa con B6 atacando al alfil, este se podría retirar a A3, pero el niño Antón decide llevarlo a G1, aún de alguna manera bloqueando, como vemos, a la torre de H1. La partida continúa con C5 buscando el cambio de alfiles y aquí David Antón podría haber cambiado alfiles, pero no sería buena idea quitarse de este alfil de casillas blancas, aunque como vemos tampoco tiene muchas casillas. Decide llevarlo a D3 y posteriormente alfil A4 atacando al caballo de D3, aunque este está defendido por ambos peones de la columna A y C. La partida continúa con alfil D4, mejor que hacer un caballo D4, ya que siguiendo esta línea las negras podrían aquí capturar el alfil, no se puede capturar con el peón ya que está clavado y se perdería la torre y tras torre por D3 podría venir caballo E5 atacando nuevamente a la torre y como vemos la estructura de peones está doblada, también podría venir un torre C8 y ser bastante molesto para las blancas. Por lo tanto, decide jugar este alfil D4, también de alguna manera este caballo está clavado y se sigue manteniendo el control sobre el punto de F2. Además, se ha liberado ya que la torre de H pueda hacer algún movimiento. Aquí la partida continúa con caballo por D3 jaque y podríamos pensar por qué no jugar un F6. El niño Antón, por supuesto, jugaría esta jugada antes echando al caballo de G4 para evitar posteriormente este F2 y aquí las negras tienen este recurso de jugar caballo por D3 jaque, C por D3 y posteriormente torre por D4. Se está capturando, perdiendo una calidad, pero momentáneamente. Aquí se puede capturar con el peón o bien con el caballo y siguiendo esta línea, tras esta situación se ha perdido calidad, pero se vuelve a recuperar tras esta jugada. Tras torre de F1 se capturaría la torre de H y posteriormente se capturaría el caballo. Por lo tanto, llegaríamos a una posición también equilibrada. No obstante, Carlsen decide no jugar este F6 y apuesta directamente por jugar caballo por D3 jaque y posteriormente tras C por D3, torre por D4. Se doblan peones, aunque aquí se podría haber capturado con el caballo, prefiere la estructura de peones doblados y de momento este alfil no puede capturar a la torre de D1. Aunque tras la siguiente jugada y un caballo F2, pues lógicamente se va a perder una de las torres por parte del niño Antón. La partida continúa con rey D2, caballo por H1, siempre hay que capturar lógicamente la torre que está más alejada de la actividad, aunque esta torre de momento tampoco aquí está haciendo mucho. La partida continúa con torre por H1, E6, caballo C1, con la idea de traer al caballo al punto de C3 vía E2 y posteriormente se juega rey E7 también para dar salida a la torre negra. La partida continúa con caballo E2, alfil D7 y posteriormente A4. Aunque aquí parezca que el niño Antón está regalando un peón, vamos a ver rápidamente qué podría jugarse tras esta captura de este peón gratis. Las blancas podrían responder así, ¿no? Con un torre A1 atacando al alfil. Este se podría defender con B5 y tras caballo C3, pues habría un nuevo ataque o doble al alfil de casillas blancas. Por lo tanto, se recuperaría ese peón perdido. No obstante, Carlsen decide no capturarlo, juega torre C8, coloca la torre en la columna abierta y posteriormente se juega caballo C3, ahora sí, defendiendo el peón de A4 y también bloqueando de alguna manera la columna C. F5 por parte de Carlsen. Aquí Antón decide no capturar y activar también su torre, esta vez por la columna B, F por E4, D por E4, permitiendo a las blancas poder desdoblar peones y posteriormente se juega E5. Es verdad que aquí se podría haber jugado un D5, pero realmente este peón tampoco iba a llegar muy lejos, aunque es un peón pasado. El niño Antón al menos lo entiende así y prefiere jugar y acercar el rey al centro jugando rey D3. Posteriormente se juega E por D4, rey por D4, torre C5 y caballo D5. Tenemos que comentar que también iban muy ajustados, iban bien de tiempo, muy igualados, más que muy ajustados y todavía quedaban unas jugadas para llegar a la jugada 40 y así tener, contar con más tiempo extra al final. Y antes de esa jugada 40, el niño Antón tuvo algunos problemas, estuvo muy ajustado de tiempo, pero pudo pasar finalmente el control y se le fue, añadieron 50 minutos para los segundos 20 movimientos. Bien, la partida continúa con rey F7, torre F1, jaque y rey G7. Posteriormente se juega caballo C3, alfil E6 y caballo B5, atacando al peón, como vemos, de A7. Y Carson juega torre C2, a su vez atacando al peón de G2, que está sin defender. Por su parte, el niño Antón juega rey E5, atacando al alfil, que está sin defender, alfil G8, torre G1, para defender el punto de G2 y posteriormente, para defender el punto de A7, Carson jugó A5. La partida continúa con caballo D6, activando el caballo, alfil B3, para tocar este punto de A4, como vemos que está sin defender, y aquí el niño Antón decide jugar torre B1 para poder capturar el peón de B6, en caso de que tú me captures el peón de A4. Así pasa en la partida, y posteriormente, Carlsen iba a capturar este peón de G2. Alfil por A4, torre por B6, torre por G2, y H4, para evitar esta segunda captura del peón de H. La partida continúa con torre H2. Aquí estamos en la jugada 40, y ya han podido, o pueden pensar, un poquito más, porque iban un poco apurados, sobre todo el niño Antón, y tras esta jugada, el niño Antón juega torre A6. Torre por H4, torre por A5, y aquí podríamos pensar, ¿por qué no jugar las negras? Este torre H5, dar un jaque, y cuando se retire, pues se captura la torre. Lo que pasa, que en caso de jugar este torre H5, se podría jugar caballo F5 jaque, y tras G por F5, se recuperaría el caballo perdido, capturando además el alfil F por E4. Aquí las blancas no podrían capturar el peón, ya que en caso de capturarle, pues vendría un jaque, y se perdería la torre, y con ello la partida. Por lo tanto, continuando un poquito con la línea, se podría jugar rey F4, torre H4 jaque, rey G3, el rey controla estas tres casillas, por lo tanto, la torre, o las negras, mejor dicho, perderían finalmente este peón, tras un torre H1, y un torre por E4, por ejemplo, y estaríamos en una posición de tablas completamente. Por lo tanto, no se juega esta línea, y Carlsen decide jugar aquí alfil de uno. El niño Anton va detrás de él, torre A1, torre H1, y aunque aquí podemos pensar, que puede haber una descubierta, quitándole alfil, el tema es que las piezas del niño Anton están en casillas negras, por lo tanto, no habría ninguna descubierta fea, y en caso de que también Carlsen jugase, por ejemplo, un alfil F3, pues podría defender perfectamente esta torre de H1. La partida continúa con caballo E8 jaque, rey H6, y caballo F6. Posteriormente, se juega rey G5, y aquí, el niño Anton jugó torre A7. Y va en busca de este peón, que está atacado en dos ocasiones, tanto por la torre, como por el caballo, y vamos a ver qué pasaría si aquí, las blancas capturasen el peón de H7, dando además un jaque, y cuando se capturase con la torre, pues se ganaría el alfil. El problema está que, tras hacer este movimiento, este rey está controlando cualquiera de estas casillas, como vemos, por lo tanto, el rey blanco no puede pasar, y tras esta jugada torre E7 jaque, en caso de que el rey fuese a D6, a por la torre negra, se perdería el peón, y con ello podría peligrar bastante la partida, y en caso de que el rey decida retirarse, puede ir a D5 o a D4, caería la torre, por lo tanto, tras este jaque, se perdería también la partida. Por lo tanto, con bastantes trucos y temas tácticos, la partida continúa con este torre A7, tocando por dos veces el peón de H7, y posteriormente, Karsen juega H5, caballo, H7 jaque, y aquí el rey, lógicamente, pues no podría venir a un G4, avanzar hacia adelante, ya que la torre en G7, capturaría el peón, si no fuese en esta casilla de G6, sería en G5, ya que también la controla el caballo. Por lo tanto, aquí, siguiendo con la partida, se juega rey H6, posteriormente caballo F8, y torre F1. aquí la misma idea, en caso de que el rey jugase este rey G5, la torre nuevamente podría venir a esta casilla de G7, y tocar por dos veces el peón de G6. Por lo tanto, Karsen juega este torre F1, como vemos, al fondo del tablero, está el caballo en F8, y aquí, decide primero el niño Antón, jugar torre H7 jaque. Veamos que en caso de quitar el caballo a E6, podría venir por parte de las negras al fil G4, y la partida estaría ganada para ellas. Por lo tanto, con este avance del peón en H, y este al fil en G4, sería muy difícil poder llegar a pararlo. Por lo tanto, se juega primero este torre H7 jaque, rey G5, caballo E6 jaque, y posteriormente rey H4. La partida continúa con torre G7, metiendo presión al punto de G6, y aquí, Karsen juega torre G1 para defenderlo. Posteriormente, se juega caballo D4, y aquí podríamos pensar, ¿por qué no jugar un rey D6? Retirándonos también, para avanzar el peón de A5, y aquí las negras podrían jugar un G5, y posteriormente un E5. Por lo tanto, con ventaja para las negras, ya que también este peón, pues, correría bastante, aunque la partida tendría que jugarse en esta posición. No obstante, se opta por este caballo D4, y posteriormente G5, caballo F5 jaque, rey H3, caballo E3, y posteriormente, tocando a este al fil, este se retira a F3. es rey F5, rey H4, rey H4, ya que aquí, si el rey no vuelve a H4, y se juega, por ejemplo, un G4, pensando, vamos a ver esta línea rápidamente, pensando y avanzando, y queriendo coronar, las blancas podrían jugar un rey F4, al fil E2, retirándose del ataque, aunque está defendido con el peón, seguramente querrían en algún momento las negras avanzar este peón a G3, por lo tanto, se retiran primero con el al fil a E2, siguiendo una de las líneas, por supuesto, caballo F5, torre F1, ja que, posteriormente, rey E3, el al fil, se marcha a B5, torre G5, tocando el peón de H5, y posteriormente, torre F3, ja que primero, y tras el rey retirarse a D4, vendría el al fil a E8, a cubrir el punto de H5, la línea podría continuar con un torre G8, tocando el al fil, y tras al fil D7, torre H8, G3, torre por H5, ja que, el rey viene a G4, y aunque aquí se está perdiendo una de las piezas, tras caballo por G3, se está perdiendo el caballo, prácticamente, aquí hay también, hay posibilidad de tablas, por lo tanto, no quiso entrar en esta línea Carlsen, de hacer este G4, y prefirió jugar en rey H4, posteriormente, se juega rey E5, al fil G4, y aunque vemos que están bloqueados, los peones por completo, vamos a ver un momentito, en vez de este al fil G4, qué podría haber pasado, si las negras jugasen un torre, esta no, que es la misma, un torre E1, atacando al caballo, que está sin defender, el caballo podría venir a F5, a dar un jaque, rey H3, rey F6, y posteriormente, al fil por E4, ganando un peón, posteriormente, torre por G5, devolviendo el peón, que han ganado, H4, caballo por H4, rey por H4, y torre G7, y aquí también, para las negras, hay unas tablas teóricas, por lo tanto, como Carlsen iba a ganar también, pues decidió jugar este al fil G4, siendo más sólido, posteriormente, continuando con la partida, se juega rey D4, y al fil H3, podríamos pensar aquí, por qué no las negras, jugar un torre A1, y la idea es también evitar, pues, jugar, o la idea es evitar que este peón, siga, progresando, y defenderlo, pues, este punto de E6, tanto con al fil, como con torre, tras E5, torre A6, y de alguna manera, están parando a este peón, por lo tanto, también puede haber sido, otra posibilidad, no obstante, la partida se juega, este al fil H3, E5, torre A1, torre G6, ahora la torre, está evitando, que la torre blanca, la torre negra, perdón, llegue al punto de A6, y la partida continúa, con torre A4, jaque, hay varios jaques, ahora, sobre el rey, en D5, torre A5, jaque, rey D4, torre A4, jaque, y aquí, en caso de tres repeticiones, que no sé si las hago, pues, llegarían a una posición de tablas, por repetición, no obstante, tras esta posibilidad, por parte de Carlsen, de volver a hacer, o de hacer esta repetición, y quedar con tablas, decidió jugar, torre A8, para evitarlo, y posteriormente, se jugó E6, ya que solamente, este peón, en esta casilla, está atacado, de momento, por el alfil, torre E8, para atacarlo dos veces, rey E5, y alfil G4, nuevamente, por parte de Carlsen, aquí, podríamos pensar, por qué no avanzar, el peón a G4, y las negras, estarían en un problema, muy gordo, ya que, tras caballo, F5, vendría mate, el rey, no puede escapar, ya que lo controla, el caballo, y esta casilla, también, que es de escape, la controla la torre, por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado, Carlsen, lo ve de todas formas, juega nuevamente, este alfil G4, y tras esa jugada, rey D6, como vemos, Antón, también, se está activando, está muy cerquita, de coronar, el rey, está al lado, también la torre, y aquí, Carlsen, decide, simplificar, la posición, y jugar, torre por E6, jaque, torre por E6, alfil por E6, rey por E6, llegando a esta posición, la partida continúa, con rey G3, y vamos a ver, un momentito, qué pasaría, si Carlsen, o las negras, jugasen G4, y se seguiría, con rey F5, G3, caballo G2, jaque, rey H3, y tras llevar el caballo, a E1, pues, prácticamente, no se puede hacer nada, ya que, si viene un G2, se captura el peón de G2 con el caballo, rey por G2, rey G5, y este rey, pues, no llega a defender a su peón, por lo tanto, serían tablas, no obstante, Carlsen sigue intentándolo, juega un rey G3, posteriormente, rey F5, y rey F3, prácticamente, ya son posiciones de tablas, y aquí podríamos ver, en vez de jugar este rey F3, qué hubiese pasado, si se juega este H4, la partida continuaría, con caballo, G4, y posteriormente, H3, aquí, aunque se avance, el peón, a H2, sería finalmente, capturado, por el caballo, y este peón, también caería, por lo tanto, seguiría posición de tablas, no obstante, Carlsen lo sigue intentando, rey F3, rey por G5, rey por E3, y rey por H5, vaya partida, seis horas, o más de seis horas, que ha durado, fenomenal, y enhorabuena por el niño Antón, que ha jugado contra el campeón del mundo, pero no olvidemos, que nuestro niño Antón, es el campeón de España, por lo tanto, una partida soberbia, muy bien defendido, muy bien planteado, la partida, y bueno, pues ha parado los pies, a Magnus Carlsen, y ha sacado, medio punto de oro, un saludo, y estamos en contacto, hasta la próxima, chao.